Y arriba yo, mi papá y la chona Buenos días a todos, ¿cómo están? Hoy es mi primer día de clases, mi primer día de universidad De mi segundo año aquí en la universidad I am a sophomore en Arizona State University So, estoy tan feliz, chamacos, porque Esta es mi segundo año en la universidad Y no manches, estoy tan feliz porque ya por fin voy a tener clases presenciales Así que voy a atender en persona hoy Y estoy muy feliz, chamacos, porque I can't wait to learn I can't wait para sentirme productiva, para sentirme bien ya Porque ya esas vacaciones, la verdad, sí me divertí mucho, la verdad Pero ya ocupaba mi rutina, ya ocupaba aprender, ya ocupaba estresarme Así que yo sé que eso irá Pero sí, chamacos, hoy es mi primer día de clase Y estoy bien feliz, chamacos Perdóname por tenerlos tan abandonados Pero mi trabajo, como saben, estoy trabajando de Community Assistant Aquí en la residencia de los del primer año Yo tengo que asistirlos y tengo que hacerles muchos eventos Para que agarren amigos y se acoplen aquí en la universidad Pero como ya se están acoplando, ya casi no me van a ocupar durante el año Así que ya me voy a desocupar tantito, chamacos No se preocupen, perdónenme por tenerlos abandonados Pero la escuela siempre es primero Pero, chamacos, no se me olvida decirles las gracias por su apoyo Cada día, chamacos, la verdad, no hay palabras Muchísimas gracias por 20.000 subscribers aquí en YouTube La verdad, no me lo esperaba Los aprecio muchísimo, chamacos Son mis best friends ustedes Son mi familia Así que me siento súper conectada con ustedes siempre Y gracias por permitirme compartirles mi vida Así que les voy a enseñar mi outfit del primer día Este va a ser mi outfit Esta blusita la agarré en la Tillys Y estos pants, los son de mi online boutique Me encanta como quedan de atrás, chamacos Vean nomás They're boyfriend jeans Y luego estos zapatitos son de Guess Son los únicos zapatos que me pongo Y el pelo pues me lo enchiné ayer Y ahorita me lo retoqué Y pues mi makeup, bien sencillo Ya saben, como siempre me lo hago Me puse white eyeliner para mirarme bien despierta Así que sí, chamacos Y mi backpack, obviamente Esta es mi backpack Voy a hacer el dorm tour y todo eso ya más adelante Porque como les digo he estado ocupada Pero estos videos vienen, no se preocupen Ahorita lo que vamos a hacer es ir Tengo que imprimir unas cosas antes de clase Así que voy a ir a la librería a imprimir eso Voy a comer Voy a ir por mi café Y luego voy a ir a mi clase Mi primer clase es a las 9 Cada día es diferente para mí Yo solo tengo clases por tres días El lunes, martes y miércoles Los lunes tengo clase a las 9 y a las 6 de la tarde Y luego el martes tengo clase a las 10 Y luego el miércoles es el mismo horario del lunes Así que así se va a ver mi año Y también como saben estoy trabajando de community assistant También tengo que trabajar el desk A unos horarios bien raros Así que hoy me va a tocar el desk a las 10 de la noche Hasta las 12 Y así va a ser cada lunes por todo el año Así que it's okay Porque pues me da tiempo para hacer tareas y todo Pero los voy a llevar conmigo Hoy, chamacos, espero y disfruten este día de universitarios Que vámonos, chamacos estudiosos Y todos estos son mis residentes Y... Nomás que ahorita están dormidos Y todo esto son mis residentes So, yeah, y ahí vivo Y el chico es bonito Y me da tanta risa Porque actúa como que si fuera un CIE Y su puerta, miren lo que tiene Dice Junior CIE No, no, no Pero el CIE aquí no va a ser Compa Están haciéndome un waffle Aquí en el dining hall En el dining hall ahorita están sirviendo breakfast Y aquí ando haciéndome lo ida Chiquitita So, esto voy a desayunar Un waffle con strawberries My syrup, my coffee Y potatoes, mi huevo Y así está el dining hall Todo empty ahorita Pero usualmente está bien lleno Acabo de llegar de mi clase Y no manches, chamacos Se está haciendo un calorón Ay, Dios Pero esa clase la tengo a las 9 de la mañana Como les dije Y mi otra clase la tengo a las 6 de la tarde Así que lo que voy a hacer ahorita Va a ser una tarea Y voy a ponerlos Voy a hacer algo para mis residentes Pero ahorita estaba en la clase ¿Verdad? A las 9 Y esa clase es de matemáticas Está bien difícil Pero es la clase de matemáticas Y el profesor andaba con todo Empezó a dar pues una lectura Así pues normal Y yo como que es el primer día No me sé ni tu nombre Y andaba bien recio el profesor Y yo dije No manches Me quedé como el meme ese del perrito Con la cara de ¿Qué? Así que el profe seguía y seguía y seguía Andaba con todo Él con todos los ánimos Andaba bien encafeinado Y yo dije Yo quiero andar así Pero siento que Él fue muy claro Al decir pues Cómo puedes pasar la clase Con calificaciones pues perfectas Y él me va a dar pues todo lo que ocupo Y nomás está en mis manos Pues tomarlas Así que Yo siento que voy a hacer muy bien Obviamente Siento que va a ser mi clase más difícil ¿Verdad? Pero pienso que La voy a poder hacer Y la voy a hacer muy bien Así que Yo quiero una En esa clase Y la voy a tener ¿Eh? De mí se acuerdan Yo no estoy lucido Pero sí chamaco Tengo mucha calor Ya llegué a mi cuartito Le voy a llamar A mi mamá Y ando caminando aquí Listo Ando esperando que empiece mi clase Aquí afuerita Me miro bien cansada No manches Pero So Quiero comprar unos zapatos ¿Verdad? Porque ustedes saben que yo no me pongo zapatos Yo casi nunca uso zapatos Porque I love Me gusta mucho usar chanclas Pero Hay esos zapatos Que quiero comprar Y ustedes Díganme su opinión ¿Les gustan? Porque se miran como bien sencillos Y bien bonitos Y siento que me gustaría ponérmelo con todos los outfits Así que Díganme qué piensan Miren Son como blancos Y They look like running shoes Pero pues son como para Para los outfits Yo pienso ¿Qué piensan ustedes? ¿Les gustan? Para mí Para que me los compren Acabo de regresar De mi segunda clase del día Ahorita son las Siete ya Y No manches chamacos Quería grabar para ustedes Pero les juro que había tanta gente Que me iban a decir Y esta es una youtuber Así que no grabé Pero es que quería enseñarles Lo grande que estaba esa clase Cada clase es como diferente Así que no está No hay el mismo número de estudiantes En cada clase Pero esta clase chamacos ¿Cuántos estudiantes creen que estaban En un mendigo Salón Era Trescientos estudiantes Oh my god Chamacos Dije ¿Qué es esto? Se me hizo bien loco Ver tanta gente En un lugar Así que It was very like A feeling that I was not used to Porque en mis clases Pues lo máximo Son cuarenta personas Como mi clase de matemáticas De la mañana También era cuarenta personas Así que I'm literally not used to it at all Pero Me gustó mucho chamacos So Mi reflexión De mis primeras dos clases La verdad Es que Van a ser muy difíciles Y básicamente Pues se están dando Muchísimas Muchísimos recursos Para que tú seas Successful In the class Demasiados De hecho Así que Yo pienso que Si quieres Una mala calificación Pues Es en tan tip Pero como yo quiero Una buena calificación En todo Yo voy a Tener todo el tiempo Que necesite Para aprender Y para entender Todo Porque Los profesores La neta Me asustaron Hicieron como Sonar las clases Como muy difíciles Y apenas son dos clases Yo tengo Creo que cinco clases Este semestre O cuatro No estoy segura Pero dos son en línea Así que Decidí hacer dos en línea A ver cómo me va Porque yo ya he hecho Fully online classes They're called I-courses Se llaman I-courses Cuando no tienes maestro Y tú básicamente Te enseñas solo Y me ha ido muy bien Gracias a Dios Así que yo siento Que puedo Con eso No más que Estas clases Las presenciales Van a ser las más difíciles Por eso yo decidí Tenerlas en persona Porque esto Yo no lo puedo aprender Antes de empezar Mis clases Siempre nos dan Como un currículo Creo que se llama En español No estoy segura Pero en inglés Se llama syllabus Y básicamente Te dice Qué va a pasar En tus clases Qué Cómo es tu calificación Y muchas cosas así Pues casi expectativas Así que lo que a mí Me gusta hacer Es imprimir Todos mis currículos Y luego hacerle Highlight A los due dates Las expectativas Lo que yo puedo hacer Para mejorar Y así pues Cosas así que me ayuden Para yo ya tenerlo En la mente Y pues Look back on it Como regresar Y mirar como que Esto es lo que tengo Que hacer en esa clase Así que es lo que voy a hacer Ahorita I'm going to highlight All of these Y para ya Tener eso listo También chamacos Yo pienso que En cada clase que tengas Donde te sientes Habla mucho de ti Y habla mucho De cómo te va a ir En el semestre Porque yo sé Que yo no soy Yo no me creo Inteligente naturalmente Yo tengo que tener Mucha dedicación Para poder entender algo Y poder hacer algo bien Así que yo siempre decido Sentarme como casi En el frente Porque yo ocupo Toda mi atención Al profesor A todo lo que está pasando Y si yo estoy atrás Se me hace muy fácil Pues no poner atención Así que eso Les doy un tip De De si sabes Cómo eres Cuando aprendes Trata de sentarte Basado en eso Y hice amigos Este primer día Así que I'm so excited Todos son bien Friendly La verdad Les preguntas alguna cosilla Y ya se hacen Mejores amigos Así que ya Tengo conocidos En las clases Obviamente no voy a conocer A todas las 300 personas ¿Verdad? Pero No sé Me gusta Así que estoy muy emocionada Mañana van a tener Van a tener perritos En la librería Para solo Se llaman Therapy Dogs Cuando solo los vas Y los tocas Y te sientes como Que ya Te restauró la vida Así que voy a tratar De ir a eso Porque tengo clase A esa hora Que van a estar los perritos Pero voy a tratar De ir a eso Mañana Porque la neta Extraño a mis perros Imagínate Que haya un pug ahí No hombre Me vuelvo loca Pero es lo que me gusta Mucho de mi escuela Que tienen muchas cosillas Así pues Para distraerte Tantito Y aquí en León No le gustan los perros ¿Verdad? I'm very excited Conocí a mi maestra Por la computadora Antes del curso Mañana Y siempre Estaba Dice Y dice Que le encantan Las galletas Y que las galletas Y la galleta Y dije Bueno pues Ya agarré el hint Así que Voy a agarrarle galletas Para Llevarle mañana Ya sé Yo soy bien Yo soy bien ¿Cómo se dice? La ambiscona Si se dice así Creo que sí Pero con mis maestras A mí siempre me gusta Pues Quedar bien Porque en sí Tú las ocupas más Que ellos De lo que ellos Te ocupan a ti Así que siempre Es bien establecer Esa conexión Como en mis clases estas Yo me presenté Pero sí Otro tip también es Siempre presentarte Con tus maestros Porque igual Ellos tienen Muchísimos estudiantes Y más en la universidad Que ellos Literal no te conocen Para nada Y no te van a conocer Si tú no Pones el esfuerzo Así que Cada vez que yo Tengo un profesor Siempre me introduzco Y pues le digo Pues de dónde soy Así para que Pues algo le Le recuerde a mí Así que Me gusta mucho Hacer eso Porque yo Pregunto muchísimas cosas Y me gusta que me conozcan Así que Yeah That's another tip Pero es lo que voy a hacer Ahorita Pues voy a Hacer highlight esto Son las diez y media Ya Aquí he estado En el desk Haciendo tareas Que voy a hacer Mi tarea Para mañana Y estoy Bien encantada Chamacos Oh hello ¿Cómo están? Chamacos No terminé Después del desk shift Porque me dormí bien tarde Ese día Como les dije Tuve el desk Hasta las doce De la noche Y así van a ser Todos mis lunes Y luego De ahí Tuve muchísima tarea Chamacos Me dormí Hasta las tres De la mañana Ese día Y fue mi primer día De clases Y me estaba muriendo Con tarea Así que Eso nomás Reflexiona Cómo va a ir mi año Pero yo puedo Con todo Yo puedo Yo aguanto Todo Así que Ese va a ser Mi canción En mi mente ¿No es cierto? Pero no Yo sí puedo Yo Lo voy a hacer bien Así que No importa No importa Pero solo ocupo Unos Unos semanitas más Para acomodarme bien Y saber Cómo manejar mi tiempo Porque igual Solo he tenido Una semana llena De clases Así que Es mi primer semana De clases Y todavía No sé El ritmo Y así Así que Espérenme tantito Ya Mero me acomodo Pero sí Chamacos Ya Primero que nada Mi shirt Dwight Shruth Es de The Office Mi show favorito Si no saben este show No son mis besties Le quiero mandar Un saludito A Alan Muchísimas gracias Por apoyarme Si quieres que te mande Un saludito A ti Lo único que tienes que hacer Es comentar en este video O Mencionarme Tu historia de Instagram Y yo te mando Un saludo Muchísimas gracias Los amo Y recuerda Sea humilde Y sea feliz Bye Cuando nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le grita